María se fue una mañana, María sin... Miles de jóvenes han esperado largas colas este martes en la Casa de Campo de Madrid para probar suerte en el último casting que se realiza en España para ser concursante en la próxima edición de Operación Triunfo. Todos cargados de nervios, sueño y con las voces muy afinadas. Cuando ya estemos ahí al punto de hacer el casting, pues yo creo que ahí nos darán más los nervios, pero ahora que quedan como... No lo estamos como asimilando, yo no lo asimilo todavía. Muchos de ellos han contado que es su sueño entrar en el concurso, ya que lo ven como una experiencia única y un aprendizaje que no podrían tener en ningún otro sitio. Es una gran oportunidad, ¿no? Porque como este año vamos a conocer a compositores y todo eso, pues es una gran oportunidad para aprender. Las pruebas de selección de Outte 2020 se iniciaron el 7 de octubre en Barcelona y concluyen mañana miércoles en Madrid tras recorrer nueve ciudades, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Palma de Mallorca, Málaga, Sevilla, Bilbao, Santiago de Compostela y Madrid.